ok amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal muchísimas gracias por estar aquí en esta ocasión les vengo a enseñaros cómo poner en modo espejo un texto que ya está digitado en word ok es muy sencillo lo único que debemos hacer es seleccionar dicho texto y vamos a copiarlo si señor así como lo oyen vamos a copiar el texto y lo eliminaremos vamos al apartado que dice insertar y vamos a insertar un cuadro de texto elegiremos el primero ok cuadro de texto simple vamos a eliminar lo que está dentro del cuadro y pegaremos nuestro texto ok una vez ya que estamos aquí simplemente podemos notar que nuestro texto que este cuadro de texto viene con el contorno activado así que vamos a quitar si lo vamos a ponerle sin contorno y por algún motivo tenemos sin relleno listo ya no tiene contorno ya no tiene relleno nuestro texto y voy a ponerlo aquí para que aparezca todo y ahorita sí amigos una vez ya estando aquí lo único que debemos hacer es darle clic derecho cuando nos aparezca este cosito o sea nos vamos a parar en una esquina donde nos aparezca esta señalización que nos estará apareciendo en pantalla presionaremos clic derecho ok ok y ahora nos aparece este apartado vamos a donde dice formato de forma presionaremos ahí y seleccionaremos el centro ok el que dice efectos vamos acá y acá en giro 3d presionaremos y acá como podemos ver donde dice giro x vamos a presionar aquí donde dice giro hacia la izquierda presionaremos y como podemos ver el texto está cambiando presionaremos hartas veces hartas veces hasta que diga 180 grados así que ya es un giro de 180 grados por lo tanto nuestro texto está en modo espejo listo amigos esto sería todo por favor si te gustó este vídeo si te sirvió dale un like suscríbete a mi canal y nos vemos en una próxima ocasión